Primer año de resultados. Ixtapaluca, lugar de tradiciones y con futuro promisorio. Importantísimo por su ubicación y recursos naturales, pero sobre todo por su gente buena y trabajadora. Durante muchos años se había mantenido en el olvido y abandono. Presa de delincuentes políticos que saquearon nuestro municipio. Sin embargo, un día la mayoría decidió que Marisela Serrano fuera nuestra alcaldesa. Fue así como empezamos a escribir una nueva historia. En poco tiempo, todos fuimos testigos de grandes cambios, mejores condiciones educativas, deportivas y culturales, más apoyos para adultos mayores, más obras y servicios básicos. Este progreso no ha sido gratis. Hemos luchado contra viento y marea, resistido la agresividad de los enemigos de Ixtapaluca, que sin escrúpulos nos han atacado en panfletos llenos de mentiras y amenazas, pasando por costosas campañas de desprestigio, hasta llegar a ejecutar crímenes como el cometido contra don Manuel Serrano Vallejo. Sin embargo, hoy estamos más fuertes y convencidos de que vamos por el camino correcto y debemos seguir más unidos y fraternos. La situación nacional ha cambiado para mal. Un nuevo enemigo trata de dividir al pueblo y generar odio entre nosotros. Enemigo que decía estar con los pobres, pero que hoy muestra su verdadero rostro, negándole obras y servicios básicos a los sectores más humildes. Nosotros lo vivimos en carne propia. Durante varios días estuvimos afuera de la Cámara de Diputados, luchando para que nuestras demandas y necesidades fueran atendidas y resueltas. Sin embargo, no solo no fuimos escuchados, sino calumniados por representantes de la 4T. Ante este panorama tan adverso por el recorte presupuestal federal y el acoso político que hemos sufrido, La Organización Popular y el Ayuntamiento de Ixtapaluca hemos continuado trabajando arduamente y con honestidad. Hoy presentamos con orgullo un breve resumen de lo realizado por un gran equipo de trabajo conformado por direcciones, coordinaciones, jefaturas y organismos descentralizados. Primer pilar, socialmente responsable. En materia de salud, dimos 72.786 consultas médicas por parte del Sistema DIF y el Sector Salud. Una Semana Nacional de Salud beneficiando a 675 personas. Aplicamos 740 vacunas. Una Semana de Salud Bucal beneficiando a 657 personas. Pláticas de prevención para beneficio de 9.000 personas. 14 operaciones gratuitas de cataratas. Un programa piloto de telemedicina. En colaboración con el Hospital de Alta Especialidad y el ISEM. Beneficiando a 150 ciudadanos. Somos el primer municipio en implementarlo. Un programa llamado Escuela Saludable, con el que hemos atendido a 1.900 estudiantes con valoración médica, dental y psicológica. 18.000 consultas generales. Más de 40.000 consultas dentales. 16 jornadas de detección del cáncer cérvico-uterino para 980 mujeres. 7 jornadas de mastografías para 130 mujeres. Por su parte, el Sistema Municipal DIF realizó 21.000 aplicaciones de flor a niños y niñas. Además, gestionamos 20 cirugías de labio leporino y paladar hendido. Educación incluyente y de calidad. En materia de educación realizamos La Expo Orienta 2019 con el apoyo de 25 instituciones educativas, públicas y privadas que ofertaron sus planes de estudio a 1.500 jóvenes. Atención a 34.000 usuarios de todas las edades en las bibliotecas públicas del municipio. 750 universitarios de la UNAM, IPN y GUAM continuaron con su apoyo de transporte a sus centros escolares. De esta manera, ayudamos a su educación con un servicio gratuito, confortable y además seguro. 40 kits de oficina para supervisiones escolares con un costo total de 1.500.000 pesos. Entregamos 64.500 chalecos para la niñez de primaria y así protegerla en la temporada invernal. En cuanto a la infraestructura educativa, logramos 23 bardas perimetrales, 5 muros de contención, 24 aulas equipadas, mejoramiento y mantenimiento de 55 escuelas, construcción y remodelación de 55 módulos sanitarios, 5 comedores escolares, 60 planteles beneficiados con el programa Jornadas de Mantenimiento en Escuelas Públicas. En breve levantaremos bandera blanca en techumbres escolares. Inauguramos el albergue estudiantil en el Cerro del Tejolote que beneficia a 130 universitarios. Pese a los recortes presupuestales federales, logramos 198 obras de infraestructura educativa con una inversión de 111 millones de pesos para beneficio de 80.000 estudiantes. Muchas gracias y que ojalá sigan trabajando así, porque ya nos hacía mucha falta que un gobierno llegara a nosotros y pensara así. que pensara en los niños, que pensara en su educación y sobre todo en su seguridad. Desarrollo humano incluyente. En 2019, el DIF entregó 16.000 desayunos escolares para 130 escuelas. 2.500 estudiantes de 26 escuelas recibieron comidas escolares, más de 6.000 servicios prestados a la población con discapacidad, 800 consultas y tratamientos ortopédicos, 26.800 terapias físicas en el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Ixtapaluca, CRIS. El Instituto Municipal de la Juventud logró 14 foros de participación, donde se trataron temas como la prevención del embarazo y bullying, beneficiando a 1.800 jóvenes. Organizamos el primer Parlamento Juvenil y la primera Olimpiada de Barrio, donde participaron más de 300 jóvenes. Participamos en la Red de Jóvenes de las Américas y el Parlamento Juvenil Estatal. Para la población de la tercera edad, destacamos 3.500 chalecos y capas para adultos mayores, 4 casas de adulto mayor inauguradas en Tlacaelel, Unión Antorchista, Loma Bonita y Jesús María. Estos son espacios de esparcimiento y desarrollo. 120.000 despensas alimenticias fueron entregadas a personas de la tercera edad. 3.500 adultos mayores continuaron beneficiándose del Centro Recreativo Manuel Serrano, CERMAS, con actividades recreativas, deportivas, académicas, gastronómicas y artísticas completamente gratuitas. Entregamos un autobús para traslado gratuito y seguro, al que llamamos CERMAS Bus. El CERMAS es un lugar de acogimiento, un lugar de recreación, un lugar de bendición para toda la gente que pueda venir a este lugar. En realidad, pues ya he tenido oportunidad de visitar espas, centros de deporte y pues nada se compara con esto. Nada, en realidad es, siento que es único. Mire, lo que siento de ella es quererla más, más y más, mientras que Dios me preste vida y ser más feliz todavía. Es una ambición preciosa. Mi mujer me quiere y nos comprendemos mucho. Y el CERMAS nos ha unido todavía aún más. En cuanto al deporte, logramos La inscripción de más de 2.000 usuarios en nuestras cuatro albercas semiolímpicas públicas. Así consolidamos la cultura del deporte. Activación de 10.000 usuarios y usuarias en nuestros gimnasios polivalentes. Así avanzamos rápidamente en nuestro objetivo de popularizar el deporte en el pueblo. Logramos el primer deportivo vertical único en su tipo en el Estado de México, con una inversión de 5 millones de pesos. Además, construimos un frontón con modernas instalaciones en el centro de Ixtapaluca. Habían dicho que iba a quedar una cosa bonita, que el mejor de aquí de Ixtapaluca. Sí cumplieron, cumplió la licenciada y el licenciado Santos. Cumplieron con el prometido y un orgullo para los de Ixtapaluca y más que nada para el deporte del frontón. Pilar 2. Económico. 1.600 Ixtapaluquenses contratados a través de actividades organizadas como la Feria del Empleo. 300 niñas y niños disfrutaron del programa Turisteando en Ixtapaluca para conocer nuestros atractivos. Realizamos la séptima Feria del Maguey para impulsar el turismo gastronómico, artesanal y cultural, generando derrama económica para artesanos y productores. 1.500 campesinos beneficiados con semilla de avena y fertilizante. En cuanto a infraestructura hidráulica y de drenaje, logramos 11 redes de agua potable construidas, un pozo profundo rehabilitado, un nuevo tanque de agua potable, una línea de conducción, 29 redes de drenaje domiciliario, una red de drenaje fluvial, todo para beneficio de más de 9.700 personas. Le agradecemos que ahorita vamos con la red de agua, ya fue drenaje, ahorita vamos con la red de agua y pues estamos muy agradecidos por todos los beneficios que está teniendo la colonia. En cuanto al manejo sustentable del agua, el OBDAPAS realizó importantes obras de construcción de red de agua potable en distintas colonias con una inversión de 24 millones de pesos, todo esto en beneficio de 62.000 habitantes. En cuanto a drenaje y alcantarillado, la inversión es de 60 millones de pesos. Atendimos al 100% las acciones para mantener en óptimas condiciones drenajes sanitarios, bocas de tormenta, fosas sépticas, etc. Sobre la infraestructura de urbanización, logramos 37 calles con concreto hidráulico y asfalto, 81 calles integrales gracias al programa 1 a 1, en donde el ayuntamiento aporta los materiales y la gente la mano de obra. 20 muros de contención, 250.000 metros de balizamiento de calles y avenidas, 20.000 metros cuadrados de bacheo, mantenimiento de 37 parques y espacios deportivos, 3 estaciones de bomberos reacondicionadas, rehabilitación de oficinas administrativas, 2 libramientos vehiculares para beneficio de más de 40.000 vecinos, además del importantísimo bulevar de San Buenaventura. Yo tengo aquí 24 años viviendo en Zapalucas, y el único gobierno que me ha gustado, que ha empezado a hacer sus cambios, es desde la licenciada Marisela Serrano para acá. Esos son los únicos cambios que ha habido desde ahí para adelante. De ahí para atrás nunca hubo un cambio. 17 electrificaciones en diferentes comunidades que aún no contaban con luz en sus viviendas. 1.200 luminarias colocadas y más de 11.000 recibieron mantenimiento con el programa Iluminando Ixtapaluca, con lo que logramos 90% de cobertura. En total, 738 obras realizadas. Gracias a la licenciada Marisela Serrano y a todo su cabildo, por este apoyo. Todos los compañeros somos beneficiados y le agradecemos. Pilar 3. Territorial. En cuanto al desarrollo urbano, logramos promover 1.000 expedientes ante el IMEVIS para garantizar certeza jurídica de la propiedad a igual número de familias. En materia de desarrollo social, implementamos el programa municipal Apoyando Familias para 40.000 familias que recibieron canastas básicas y huevo, 256 acciones de vivienda, 209 con techos y 47 acciones de piso firme, beneficiando a 1.000 personas de diferentes comunidades. En arte y cultura, que son prioridad para este gobierno, realizamos 37 talleres de ballet, danza folclórica, cerámica prehispánica, pandango de son jarocho y ajedrez, 2 galas artísticas en el Auditorio Insochilincuicat, 87 eventos de bailando en el patio y bailando en el kiosco, para beneficio de 12.000 personas, 15 exposiciones en la Galería de Arte Iniguitzili, con 7.000 visitantes. Ecología La ecología también se ha convertido en un pilar importante para esta administración. Logramos lo siguiente, 8.800 árboles forestales, urbanos y frutales plantados en diferentes zonas, 2.000 árboles donados a la población con el programa Adopta un árbol, la cual se comprometió a cuidarlos para mejorar juntos nuestro medio ambiente. 5.000 bolsas ecológicas regaladas para cuidar el medio ambiente. Realizamos 250 jornadas del programa, a padrino un parque, con la participación activa de servidores públicos y la ciudadanía. Agradecemos infinitamente su participación. Protección civil En cuanto a la capacitación integral y actualización para la protección de las personas y sus bienes, impartimos 1.500 pláticas, 56 cursos, 120 simulacros y 200 talleres. Además, 500 niños y niñas se inscribieron al curso de verano de los bomberos llamado La prevención también es diversión. Pilar 4. Seguridad La inseguridad es un problema nacional que se agrava día a día por diferentes causas, entre ellas las económicas y culturales. Por eso esta administración le apuesta a promover la educación, el deporte y la cultura como factores que nos ayudan a combatir este grave problema. Sin embargo, no queremos dejar de destacar la ardua labor de prevención y operatividad de nuestra Policía Municipal, en donde logramos lo siguiente. Para la prevención del delito, realizamos 800 talleres en comunidad, 2.000 talleres en escuela, 2.100 atenciones psicológicas y 450 programas de mochila segura, 31% más que en el periodo pasado. Así beneficiamos a más de 141.000 personas. Creamos la Célula de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la cual nos ha ayudado a encontrar a más de 230 ciudadanos que ya se encuentran en sus hogares sanos y salvos. Realizamos 138.000 operativos como Operativo Disuasión y Prevención del Delito, Operativo Filtro, Operativo Transporte y Pasajero Seguro, Operativo Tianguis, Operativo Día Festivo y Operativo Motos Irregulares. Para lograr una colaboración estrecha entre autoridad y ciudadanos, organizamos más de 14.800 reuniones vecinales con una asistencia de 225.000 vecinos. Todo esto ha dado como resultado que Ixtapaluca sea reconocido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De noviembre de 2018 a noviembre de 2019 disminuyó el índice delictivo en un 80%, en comparación con otros municipios. Somos el municipio metropolitano que tuvo mejores resultados en la reducción de delitos y extorsiones. Sobre la igualdad de género, el Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres, IPDM, brindó 2.000 atenciones psicológicas, 980 asesorías jurídicas gratuitas a mujeres en situación de violencia, 7.200 mujeres han asistido a pláticas, talleres y conferencias dirigidas a alumnas y alumnos, personal docente y padres de familia. Finanzas Públicas Muestra de que en Ixtapaluca tenemos finanzas públicas sanas, la Agencia Internacional de Calificación Crediticia, Moody's Investor Service, nos otorgó una calificación crediticia en equilibrio, lo que significa que el municipio tiene un perfil estable. Por último, queremos resaltar los premios que hemos recibido en este primer año de administración, como una muestra del gran esfuerzo y trabajo en equipo que hemos venido haciendo, por ejemplo, un reconocimiento especial por la implementación de políticas públicas innovadoras en materia de infraestructura, el cual fue emitido por la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, en el marco del Premio Nacional Buen Gobierno Municipal 2019. Y la cereza del pastel es el premio que recibió nuestro Centro Recreativo, Manuel Serrano, como la mejor obra mexiquense 2019, por ser una obra emblemática, por su impacto social y su contribución económica, urbana y ecológica. Muchas felicidades vecinos y vecinas de Ixtapaluca. Muchas felicidades a la guía de nuestra presidenta municipal, Marisela Serrano Hernández. Pero sobre todo, muchas felicidades a los cientos de funcionarios públicos que día a día ponen su mayor empeño en hacer de esta administración una mejor para beneficio de todo el pueblo de Ixtapaluca. Enhorabuena y a seguir trabajando unidos y organizados, pues solo luchando juntos, progresamos todos.